Para que las escuelas de Granma continúen siendo escenario en la formación ética ciudadana, se efectúan matutinos especiales para dar a conocer el llamamiento de la UJC como aseguramiento al día del referendo. El verso comprometido y el canto en la escuela formadora de maestro es referente. En las aulas, la reflexión de las razones para validar la constitución es oportunidad para un voto responsable. Es necesario reafirmar mi compromiso con la revolución como futuro educador de mañana. Para mantener nuestros principios por la revolución, también por la unidad de nuestro país, para como futura maestra garantizar el bienestar de nuestros estudiantes. Como parte del proceso, el día 24 en Granma, más de 300 instituciones educativas abrirán sus puertas como colegios electorales. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.